Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Ahí, ahí están, ahí están. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Se le fueron los nervios de ayer? No, yo creo que el segundo a mí me pone más nervioso. ¿A usted no? No, es el tercero, así va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, a ver, estamos en vivo, son las 6, 6 en punto de la tarde, como dije ayer. Mucho frío hoy, ¿eh? Feo, hoy es un día, no voy a decir la palabra, pero es literalmente espantoso. Bueno, tenemos varios temas hoy que tratar acá. Ayer dije, cuando nos íbamos, dije, éramos pocos en la calle y como diría, parió la abuela. Hay ciclistas. Desde el 2009, ¿no? Esta parte que empieza a multiplicarse justamente la cantidad de ciclistas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucede en la Ciudad de Rosario, donde está entre las tres ciudades, creo yo, que más se utiliza la bicicleta en toda Latinoamérica, la ciudad de Bogotá. Exacto. Y así también los accidentes. Exactamente. Muy bien, ese va a ser nuestro tema medular. Hay otros dos temas que están también en el tapete. Uno tiene que ver, acaba de pasar hace un rato nada más, que es la renuncia del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del doctor Maikes. Y, además, el tema tremendo, que nos ha dejado a todos con una tristeza inmensa, como es la muerte de Micaela. Un crimen que conmocionó, por supuesto, a toda la sociedad. ¿Le parece actualidad en zona ahí? Actualicemos. Allí tienen ustedes. Vamos a hablar ahora de la renuncia del ministro Maikes, como les decía recién. Volverá a ser juez federal y va a ser reemplazado por el actual asesor general de gobierno. María Eugenia Vidal cambia de esta manera la primera ficha de su gabinete. ¿Por qué renuncia Maikes? En realidad, porque había pedido licencia y su licencia se acababa el 10 de junio. Por lo tanto, vuelve a ser juez federal. ¿Y quién va a estar en su lugar? Gustavo Ferrari. Gustavo Ferrari era el titular de la asesoría general de gobierno y, tras su salida del gobierno provincial, Maikes, como les decía, vuelve a ser juez federal. Legendario de Francisco de Narváez, Gustavo Ferrari. Exactamente, legendario de Francisco de Narváez y Ferrari, que además fue parte del gabinete de Daniel Fioli en Provincia de Buenos Aires. Todo cambia, esperemos a ver, que con la inseguridad en Vilo, ¿no? Por supuesto, en la Provincia de Buenos Aires. Es tema todos los días. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, es un largo tema. Vamos ahora al crimen que mantiene en Vilo, como decía recién, a toda la sociedad. El que vemos en pantalla, Micaela Ortega. Está pequeña, de 12 años, que perdió la vida la semana pasada. El asesino de Micaela la captó por Facebook usando un perfil falso. Esto fue lo que se pudo saber durante las últimas horas. Jonathan Luna se negó a declarar en el día de ayer. Había mucha expectativa respecto de la declaración. Finalmente se pudo saber también que tiene cuatro cuentas en esta red social y en una de esas hizo pasar por una nena. De hecho, lo que le explicaba Micaela es que la iba a pasar a buscar un primo de ella, haciéndose pasar justamente por una pequeña de la misma edad que Micaela. Ahora bien, de la cantidad de perfiles, de los 1.700 contactos, Silvia, el 95% eran nenas de entre 12 y 15 años. A ver, acá hay un tema del otro día, lo hablábamos un poco, hablando del tema de la tecnología. ¿Se acuerdan cuando tratamos el tema de los celulares? Y que en definitiva la tecnología avanza, Internet está ahí, está Facebook, está Twitter. Cuidado papás, cuidado con lo que están haciendo los chicos. Es tan difícil saber, es decir, por un lado uno piensa y dice, bueno, no me voy a inmiscuir en la vida de mi hijo o de mi hija. Y por el otro lado el deber ineludible que tenemos los padres de cuidarlos. Y por el otro lado la cantidad de malparidos, porque no hay otra palabra, que hay allá afuera y que están buscándolos. Entonces, mucho, mucho cuidado con este tema. Jonathan Luna, Silvia, va a ser justamente acusado con abradantes por femicidio, ensañamiento y criminis causa. El criminis causa es para tapar lo que él mismo le explicaba a su pareja, una mujer mayor que él, que le decía, le robé el celular a una nena. Esto fue parte de lo que se pudo saber también en las últimas horas. Esta mujer declaró, la pareja justamente de Jonathan Luna, lo que declaró es que lo vio llegar todo mojado, embarrado, con un celular en la mano. Y él le dijo, no, le robó el celular a una nena. Aparentemente para tapar justamente este delito es que asesina a la pequeña Micaela de 12 años. Un tema con el que vamos a seguir seguramente durante toda la semana. Y ahora vamos a dar vuelta a la página. Ayer hubo dos días muy importantes, ayer y hoy. Ayer fue el día de la donación de órganos. No lo olvide, una vida depende de que usted sea capaz de donar sus órganos. Y quizá los órganos de la vida de la persona que más quiere. Y hoy hay otro tema, que es el Día Mundial del Tabaquismo. Y lo que más me importa decirles, porque creo que ya todos sabemos lo mal que hace a la salud del cigarrillo. Y es decirles, a través de quien les habla, que se puede. Ayer estaba en Facebook y una amiga mía puso, hace dos días que no fumo, que no fumo, díganme que voy a poder. Y obviamente todos los mensajes que ella recibió después fue diciendo, sí se puede. Aquellos que fuman, y acá tengo unos cuantos, a quienes quiero mucho que fuman, quiero decirles que sí se puede. Y a lo mejor hoy es el día de dejarlo. Vamos a actualidad, señores. Y les habíamos dicho que tenemos, por suerte, dos móviles que vamos a ir utilizando en el transcurso del programa. Vamos ahora con Leonardo Maraval en el móvil del noticiero. Leonardo, te escuchamos, estás ahí, en otro que lugar, la AFA. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ustedes seguramente se acordarán hace algunos años cuando se habló del cambalache en Boca Juniors. Bueno, un calificativo similar se puede llegar a utilizar para reflejar lo que está sucediendo desde hace un tiempo ya aquí en la Asociación del Fútbol Argentino. Y casi que desde la muerte de Grondona, ¿no? Por otro lado... ¿Me escuchás, Leonardo? Todo surge a raíz... Sí, perfectamente. En realidad todo surge, sirve a través y a raíz de la muerte de Julio Humberto Grondona. A partir de allí, la asunción de Segura. Y luego, por supuesto, el tema, por un lado, cuando fue la disputa por las elecciones, ese bochorno con esos números que no coincidían con la cantidad de votantes. Por un lado, la candidatura de Segura. Por otro lado, la candidatura de Marcelo Tinelli. Lo cierto es que, por otra parte, en el último tiempo, las disputas pasaron por otro sector, por aquellos que impulsaban la Superliga, el caso de Boca, de River, de San Lorenzo, de Racing. Y por el otro lado, quienes se oponen, el sector que está liderado por Hugo Moyano. Hasta el día de ayer, la única certeza era que el próximo 30 de junio había elecciones. Esto, hasta la decisión de la Inspección General de Justicia de suspender estas elecciones. Pero lo último es el desafío que pone la AFA. Segura hoy dijo, no renuncio y las elecciones se van a hacer finalmente el próximo 30 de junio. ¿Qué va a pasar? Aún no lo sabemos. Gracias, Leonardo. Sería bueno que la AFA supiera qué es lo que va a pasar y la IGJ también. Bien, nos vamos a ir ahora a la pausa. Volvemos. Tema medular de hoy, los ciclistas. ¿Sí o no? Ya volvemos. 6 y 25 de la tarde. ¿Qué está haciendo? Díganme qué está ahí siguiéndonos. Porque ahora entramos con nuestro informe medular. No sin antes decirle cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. A través de nuestro mail es zonaí arroba canal 9 punto com punto ar. No me sople, señora, será posible. Por Twitter, arroba zonaí C9. Y obviamente nuestro Facebook, zonaí C9. Dicho esto impecablemente, nos vamos ya a nuestro primer informe. Entramos a la médula. A ver, dije, éramos pocos y además hay ciclistas en la calle. ¿Son víctimas? ¿Son victimarios? ¿O son suicidas? Vamos a ver por qué sí a los ciclistas. Colaboran con la ecología. Ayudan al bienestar físico. Por supuesto. Y otra de las razones por las que se dan justamente las bicis aquí en la Ciudad de Buenos Aires es descomprimen el tránsito vehicular. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino como decía antes también Rosario Bota. A ver, las grandes... En el mundo entero. En el mundo entero. En España se le dice bicing. ¿Eh? Sí. Bicing. Bicing. Bueno, pero en España se le dice bicing. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Por qué no? Es decir, podríamos decir muchas cosas buenas de las bicicletas, pero vamos a ver por qué no. Manejan sin control ni respeto. Ninguno. No cumplen con las normas de tránsito. Nadie. Son un peligro para peatones y conductores. Entonces, estas son las razones que encontramos nosotros para el no a los... Hicimos un pequeño resumen. La realidad es que sí, hay mucha discusión sobre todo entre los ciclistas, los taxistas, los ciclistas y los peatones. Es lo que vemos diariamente en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos desde el año 2009 a esta parte, como decíamos nosotras cuando arrancamos justamente a las 6 de la tarde. Momento ahora de meternos directamente en este tema. Vean ustedes el siguiente informe. Buenos Aires y Rosario están entre las ciudades con mayor uso de bicicletas de Latinoamérica. Este crecimiento que se da año a año y que impulsa un cambio ecológico pensando en el medio ambiente y en el bienestar personal, también es acompañado por el crecimiento de los accidentes y muertes. Este colectivero atropelló a un ciclista y en este caso termina golpeándolo el colectivero. No, se lleva una bici, boludo. Un taxi que sale arando con una bicicleta enganchada, iba con un chico en el capó. Esas chispas que se ven, que son de la bicicleta que se le enganchó abajo. Nunca paró el taxista. El foco lo rompieron cuando con una barreta, un fierro que bajó el mismo ciclista que lo agarró de su bicicleta, empezó a amenazarme que me iba a moler a golpes y que iba a romperme todo el auto. A los altos, un ciclista le destruyó el taxi a un taxista en el barrio porteño de Barracas porque este, según él, habría hecho una mala maniobra con el auto. ¿Qué es lo que uno hace habitualmente al cruzar una calle? Ve si viene algún auto, algún colectivo. Y claro, si no viene, podemos cruzar por el medio de la calle. No debemos, pero lo hacemos. Claro, venía una bicicleta. Despacio, despacio el camión, despacio. Despacio el camión, despacio. Guarda, guarda que me hace mal. Guarda que está loco el pelotudo este. Ausencia de bicicendas, indebido manejo en las calles y el no uso del casco son algunas de las principales causas que convierten a los usuarios en blanco fácil de accidentes. Alguno esbozó, alguna sonrisa mientras veíamos los videos que veíamos son realmente tremendos. Hay un tema muy bravo que tiene que ver con la seguridad de todos, la cantidad de muertes que hay en la Argentina por accidentes de tránsito, como el 8% de esos accidentes tienen que ver con ciclistas. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas como son los chicos de Masa Crítica. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con Marcelo Calderón y así también con Unans Briller. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Veían las imágenes? ¿Los escuchábamos hablar entre ustedes? Vamos a contarles que es Masa Crítica. Masa Crítica, en realidad es un nombre internacional, ¿no? Masa Crítica es un movimiento que nace en 1992 en San Francisco. Es un movimiento para festejar el uso de la bici y pedir respeto en el tránsito. Se hace en más de 400 ciudades en el mundo, no solamente en Buenos Aires. En Buenos Aires es un movimiento relativamente nuevo, hace 8 años que está casi, pero ya viene hace bastante tiempo en todo el mundo. Yo no me quiero poner en contra de nadie, al contrario, creo que la utilización de la bicicleta es excelente, pero creo que todavía, fíjate vos que no estamos acostumbrados a manejar bien solamente entre autos, ahora le sumamos el tema de las bicicletas y la cosa se está poniendo bastante brava y hay accidentes y hay accidentes bramos, hemos visto ahí, es decir, todavía no estamos acostumbrados, por más que ya estén desde el año 2009, calculo más o menos, 150 kilómetros de bicicendas, lo cual es bastante, pero la realidad es que hay problemas y graves. Hay que acostumbrarnos entre nosotros, somos también parte del tránsito que tenemos que convivir todos juntos, peatones, colectivos, taxis, todos juntos, tenemos que empezar a convivir y respetarnos mutuamente. Ahí está la palabra, la palabra creo que tiene que ver con respeto, respeto. Es decir, uno ve, por ejemplo, bueno, lo vamos a ir viendo después con la gente de Luchemos por la Vida, pero hay un tema de que porque van en bicicleta creen que pasar los semáforos en rojo está bien, que no tienen luz roja, no tienen farolito en la bicicleta, es decir, hay un montón de temas. Pero vos fijate que precisamente, no voy a hablar de los datos de Luchemos por la Vida porque son una organización civil, pero los datos de tanto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el gobierno de la ciudad y la Defensoría del Pueblo indica que los accidentes en bicicleta cada día son menos. Yo diría que al revés. No, no, los datos oficiales, inclusive hablando yo con Néstor de ACU, de la Asociación de Ciclistas Urbanas, había un año en que Dietrich, cuando era parte de la parte del transporte, estaba contento porque había un muerto en todo el año del ciclismo. Un dato relevante también... Claro, pero vos estás confundiendo los accidentes en donde ha involucrado ciclistas a los accidentes que exclusivamente tienen los ciclistas. O sea, es que te voy a interrumpir para que veas justamente que es como decía Silvia y así también Unger, la cuestión es el respeto y tener conciencia de que como marca el código, la responsabilidad civil siempre es del más chico, así también el problema es con los peatones. Vamos a compartir justamente con ustedes dos también el siguiente informe. quienes no quieren justamente a los ciclistas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se lleva el taxista con el ciclista? El ciclista a veces es un poquito más maleducado, no respeta mucho la parte de la gente que va caminando, viste, en ese sentido, pero es complicado el ciclista. Y son... son riesgosos. Nosotros claramente todos los años tenemos una clase por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y respetamos mucho eso, al ciclista y al peatón, pero el ciclista no respeta, en cierta forma, a nadie. Una persona quiere cruzar o saca, sale a la vereda a tirar la basura o algo, baja el cordón, no se da cuenta y se la llevan por delante. Yo llevo a muchas personas grandes y que se quejan porque han sido atropelladas por ciclistas, porque ellos pasan y no se fijan en las personas adultas, ¿no? ¿Son imprudentes en general? Y la mayoría sí. Yo les pregunto, chicos, ¿son imprudentes en general? ¿La apuesta? No sé, depende de cada uno. Es como, yo diría, los automovilistas son imprudentes en general. ¿Sí? Sí. Yo te digo sí. Pero creo que el ciclismo que es urbano, que somos pocos todavía, depende de cada uno. Bueno, así como el automovilista respeta o no respeta las normas de tránsito, la base es que no hay educación vial, ¿no? La bicicleta es algo que venga de chiquitos, el juguete en común entre el hombre y la mujer, que nos queda entre los dos. Y entonces andar en bicicleta es algo popular. El automóvil no es algo popular. Perdón, hay más autos que bicicletas. Sí, pero el acceso a ambos es totalmente diferente. Entonces partamos de esa base. Y la segunda, si bien hay una incentivación al uso de la bicicleta, no hay una incentivación en cuanto a educación vial. Entonces, si un ciclista no tiene educación vial, es muy difícil que la bicicleta sepa cuando está acostumbrado a andar en bicicleta de los tres años, cuatro que te la regalan, a que cuando tenga 30 y siga andando, sepa algo de tránsito si no lo educan. Está bien que haya una incentivación del uso de la bicicleta, pero tiene que estar acompañado, no solamente pidiendo 400.000 bicicletas gratuitas, sino con una política de educación vial. Y eso ya excede al ciclista, porque el ciclista usa la bicicleta como transporte para movilizarse de un lado o de otro. No hablo del deporte. Sí, sí, sí. Lo habla como herramienta de trabajo. Y la usa como algo natural que lo tiene desde chico. No así el automovilista. Son dos casos que hay que... No podemos poner al ciclista a la misma altura que un automovilista, porque es inaudito. Son tamaños diferentes de transporte. Mismo Jerry, jefe de gobierno, no es quecha, aparece en la bicicleta sin casco. Y es como una propaganda medio no buena para una educación vial para todos. Falta estructura, falta educación vial. Bueno, ahora vamos a ir viendo todo lo que falta y todo lo que sobra. Pero... La dos cosas. Marcelo y Nataliel. Sí, Nataniel. 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 Nombre biblio. Mamá y papá. Nunca voy a poner bien ese acento. Nataniel. ¿Quedamos en una? Quedamos en una, sí. Perfecto. No son los únicos dos ciclistas, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires, así tampoco del Gran Buenos Aires. Compartamos ahora los siguientes testimonios de otros ciclistas. ¿Desde hace cuántos años que circula en bicicleta por la ciudad? Y más o menos 18, 20 años. Bueno, y cuénteme, ¿cómo convive usted con el resto de la ciudad y con el tránsito? Bueno, yo respeto las reglas de tránsito, ¿no? Voy por donde tengo mano, respeto los semáforos y bien. Con los automóviles yo no he tenido problemas. Respetando mis manos voy bien. Por supuesto que no voy por las avenidas, voy por las calles laterales. Trato de evitar el peligro. ¿Y coge siempre andar por bicicenda? No, porque muchas veces no me es útil la bicicenda. Porque donde se me termina la bicicenda, si estoy en contramano, no me sirve. Para mí sería mejor, más útil la bicicenda, si hubieran todas las calles de un solo lado. Que vaya como va la mano. Parece un desastre cuando me encuentro con bicicletas que me vienen en contramano. Porque yo voy por mi mano y me tengo que correr hacia el centro de la calle porque el otro viene en contramano por la orilla. El otro problema son los robos. Me robaron cuatro bicicletas ya. ¿Casco siempre usan? Sí, sí. Muchas gracias. A veces, gracias. ¿A veces o siempre? A veces, a veces. Bueno, use siempre. Sí, sí. Y vamos a seguir con esta investigación de ciclistas. Pero en zona de investigación recibimos una enorme cantidad de mails, así también, a través de Facebook y a través de Twitter respecto de sus denuncias, de los que están del otro lado. Como hicimos ayer, si les parece. Vamos a ver qué es lo que no entra y lo que entra en zona de investigación. De los temas de los que nos estuvimos encargando a partir de su denuncia. Hoy vamos a tener dos. Por un lado, justamente, lo que vamos a ver en segunditos nada más, en pantalla, los cortes de luz y tarifazos. ¿Por qué entra en zona de investigación? Mañana mismo vamos a estar hablando de esto. Ahora, lo que no entra en zona de investigación, justamente, es... Vamos a ver, justamente, en un rato vamos a estar hablando de esto. Lo que no entra en zona de investigación, de esto también vamos a estar hablando en un rato. Ahora, Silvia. Muy bien, seguimos acá con los muchachos y nos vamos a ir enseguida a nuestro móvil y hablar con la gente de Luchemos por la Vida. Pero volviendo un poco al testimonio que estábamos escuchando recién de esta señora que, en este caso, no está usando el casco, ¿no? Hablar de los robos, vos dijiste sí. Ese es uno de los mayores problemas. El problema principal del ciclista me parece que es la inseguridad en cuanto a robos de bicicleta. Un caso, y de paso invito, el 30 de julio de este año se cumple dos años de la muerte de Pablo Tonelo, el chivo que en la bicicenda de Libertador... Sí, que está la bici. Sí, está la bici que colgó masa crítica específicamente. Invitamos que el 30 hay una marcha hacia ahí. Murió por que le quisieron robar la bici, pero más allá del caso de Pablo Tonelo, nosotros que estamos en el grupo de masa crítica, tenemos decenas, centenares de denuncias de robos de bicis todos los días. Y lo que sucede es que nunca sucede nada con eso. Es un páramo, es una especie de limbo. En La Plata hace poco, también creo que el año pasado, ¿no? Balearon un hombre en un parque que estaba recorriéndolo, que le quedó inmovilizada la pierna para robarle la bicicleta. Últimamente los robos son, viene gente en moto, te para, te encañona, te llevan la bici en la moto. A ver, en realidad esa realidad la vivimos todos. Así vayamos caminando, vayamos en el auto, vayamos en bicicleta, hay una realidad que tenemos una inseguridad tremenda y que ni el gobierno anterior ni este gobierno lo está pudiendo resolver. Lo que sucede es que con la bicicleta vos vas con la denuncia y quedo ahí. O sea, chao tu bicicleta. Y una bicicleta no vale 200 pesos. Hay bicicletas que valen de 2000 y más. Sí, muchísimo más. Y un casco está a 2000 pesos. Bueno, pero vamos, denos un segundo porque en realidad el sentido que tenemos de nuestra investigación de hoy tiene que ver con los accidentes de tránsito y ya nos estamos comunicando con la gente de Luchemos por la Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Silveira. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y aquí estamos con la gente de Masa Crítica. En realidad, muy agradecidos de que ellos hayan venido hasta acá a conversar sobre el tema de las bicicletas. Y a mí me gustaría conocer un poquito cuáles son las cifras que tiene la organización de ustedes que siempre ha dado cifras sumamente importantes. Por un lado, el hecho que los ciclistas en general, lo hemos medido en particular en la Ciudad de Buenos Aires, en líneas generales no respetan las normas más elementales del tránsito. Por ejemplo, solamente el 21%, esto lo hemos medido en la Ciudad de Buenos Aires hacia fines del año pasado, usan el casco protector que puede significar la diferencia entre vivir o morir. Pero no solo eso, por ejemplo, más del 36% violan el semáforo en rojo. O, por ejemplo, por medir otra actitud importante, ningún ciclista le otorga la prioridad al peatón, que así como los demás vehículos tienen que otorgarla, los ciclistas también la tienen que otorgar. Todo esto parecería significar o decirnos que el ciclista no se siente conduciendo un vehículo dentro del tránsito y, por ende, no respeta las normas más elementales que hacen a su propia seguridad. Y, por otro lado, parecería no tener conciencia de peligro, no tener conciencia que después del peatón es el usuario más vulnerable de la vía pública y que está exponiendo su cuerpo a un accidente en el cual siempre, si es contra un vehículo mayor, lleva a la de perder. Obviamente. Recién Marcelo Calderón estaba haciendo un poquito no mientras usted estaba hablando, pero Nataniel estaba diciendo sí. Entonces, a ver, ¿ustedes entienden que ustedes son superiores a un peatón? ¿Que tienen que dar la prioridad? ¿La tiene un peatón? Siempre la tiene que tener una prioridad, siempre la tiene que tener y también nos tiene que dar prioridad a nosotros. El peatón también tiene que no cruzar cuando está en rojo. Pero ustedes tampoco tienen que cruzar. Pero nosotros no cruzamos, o sea, la mayoría, entre nosotros en masa crítica nos avisamos que no cruzamos en rojo y nos avisamos y incentivamos en no cruzar en rojo para respetar los peatones, para respetar el tránsito en general. Es eso, pero por lo menos los autos, los taxis, los colectivos no nos respetan porque tampoco hay una educación de compartir. A ver, recién estaba diciendo Marcelo, es decir, no hay educación vial. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en la calle, pero los que... Sí, sin duda. Lo sabemos. Sin duda que lo sabemos y el problema es que no lo ponemos en práctica. Exactamente. Todos creemos que son los demás los que hacen mal las cosas y no nos damos cuenta que en realidad no podemos pretender que los demás cumplan si primero nosotros nos cumplimos. Es verdad que tampoco respetan a los ciclistas los vehículos mayores, los autos, los colectivos, los camiones, pero eso no es una razón para que los ciclistas no respeten máxime que están en ello arriesgando su propia vida. Exactamente. Y esto creo que es el punto de la cuestión. Ay, no sé si ya me está escuchando nuevamente, vi que le colocaban el retorno. Lo interrumpo justamente al señor Alberto Silveira. A los chicos también los invito a ver esto porque siguiendo justamente lo que decía usted, señor Silveira, el titular de la organización Civil Luchemos por la Vida, estuvimos viendo qué es lo que pasa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos viendo que no se utiliza el casco, que no se utiliza luces. Llegan a más del 90% los ciclistas que no tienen este tipo de recaudos. ¿Cómo se llevan los ciclistas con los autos? Y los automovilistas nos respetan. ¿Y por casa? Porque, por ejemplo, los cascos vos no llevas. No, no. Bueno, recién empezamos. ¿Cómo te llevas con los autos? No, gracias. Usted como ciclista, ¿cómo viene? ¿Vos? ¿El casco no tiene, por ejemplo? Sí, perdón. Voy por el trabajo. Le molete un segundito. ¿Cómo es la convivencia? Estoy apurado. Discúlpeme. Bueno, ojo que está en rojo, ¿eh? Ojo que está en rojo, ¿eh? Ojo que está en rojo, ¿eh? Me chocaron, sí. Ah, una de las chocaron. Sí, sí. ¿Y cómo hizo con el gorro frenó algo o no? Está bien la tu pregunta. Bueno. Estamos haciendo la nota de que pasan en rojo, señor. Pasan rojo, señorita. Bueno, otro más. Ojo que pasa en rojo, pasa en rojo. Pasó en rojo. Tiene que haber una ida y una vuelta, digamos, de los que andamos en bici, que a veces tenemos como cierta impunidad con los semáforos y demás. Impunidad con los semáforos y demás. Y demás. Si me preguntan a mí, de 10 ciclistas con los que me cruzo todos los días, 9 y medio cruzan en rojo. Cruzan en rojo. Y además, es decir, sin un atisbo de valor por la vida que tienen y si no les importa su vida, por la vida de los que dejan. Yo no voy a la bicicleta como suicida. Ahora, vos, por ejemplo, en masa crítica, que ustedes salen, no sé, ¿cuántos son cuando salen? 700 personas. 700 personas. ¿Vos sabés que tenés ahí 700 personas educadas y respetuosas? Nosotros tratamos de educar hace 8 años y pasamos una lista con una fotocopia y hablamos con todos para que estén todos al tanto de algunas reglas mínimas de la masa crítica y también del ciclismo urbano. Lo tratamos de decir desde nosotros. Pero, bueno, nosotros hacemos eso, por lo menos de nuestra parte. Pero queremos que haya... El gobierno se ponga a poner en práctica, a incentivar el uso de la bicicleta, a incentivar el uso de la seguridad, a incentivar el uso del casco, de luces. Es difícil. Pero más allá del casco, es algo anecdótico, porque yo te voy a acabar... ¿Anecdótico? Sí, no es anecdótico, sino algo que hay que verlo bien. Porque la no utilización, o sea, está igual si se utilizan. Escúchame, ¿sabes en cuántos países es obligatorio el uso del casco? No sé, en todos los países donde yo voy, y les juro que viajo un montón, todos tienen casco. Hay tres países que es obligatorio para todos usar el casco, solamente. Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Argentina está, pero la gente... No, es la falta de control que hablábamos antes. Si vos vas a Holanda, o vas a Dinamarca, que son países donde se usa la bicicleta mucho más que acá, no vas a ver gente con casco. ¿Qué pasa? Mira, en los lugares donde se obligó a usar el casco, el uso de la bicicleta disminuyó al 38%, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, disminuyó. En París, hablando no del casco, sino de semáforos en rojo, están implementando una medida que es que cuando la bicicleta llega al semáforo y no viene nadie y está seguro de pasar en rojo, la bicicleta avanza. Está bien, no estamos hablando de ese caso. Escucha esto, porque es interesante. Es que lo quiero escuchar a Ferreira también. Pero estas son las medidas de este año en París, porque París quiere ser en 2020 la ciudad mundial de la bicicleta. Pero nosotros no vivimos en París, y te interrumpo Marcelo para contarte también que Nueva York en estos momentos se está llevando a cabo una campaña desde la Alcaldía de Nueva York en donde dijeron que hay que tener mayores recaudos con los ciclistas en la ciudad. No es una ciudad que tenga la cantidad de ciclovías que tenemos nosotros. O sea, creo que empieza por uno mismo. No es algo anecdótico lo del casco, te interrumpo también con eso para decirte, mirá, depende de vos, es como los motociclistas. Hoy por hoy uno ve mayor cantidad de motociclistas usando casco también por los controles. Te doy la derecha en el sentido de... Pero es diferente... Nadie se lo controla. Un minuto, un minuto, un minuto. Por favor, Alberto Silveira, me gustaría escuchar su pensamiento sobre lo que estamos discutiendo. Por un lado, no escuché bien lo que dijeron, pero quiero recalcar que el uso del casco es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y eso no es controlado. Es decir, acá hay un Estado ausente que no controla que los ciclistas se cuiden a sí mismos, que los ciclistas respeten el semáforo rojo. Yo nunca supe que se le haya labrado a un ciclista una infracción por usar un semáforo rojo o por no usar el casco. Y ese Estado ausente se da también con respecto al respeto que tienen que dar los demás vehículos mayores a los ciclistas y a la vez en el proveer de una infraestructura adecuada. Se han hecho y se están haciendo ciclovías y sendas en la ciudad de Buenos Aires, pero muchas de ellas no reúnen ciertas medidas mínimas de seguridad. El ancho no es el adecuado, simplemente se ha marcado un pedazo de asfalto y eso no es por sí solo una ciclovía, porque el asfalto de la ciclovía tiene que estar nivelado, no tiene que tener pozos, no tiene que tener bordes o saltos, tiene que estar debidamente marcada y además las ciclovías deben responder a un plan orgánico del tráfico de bicicletas que tenemos. En realidad se ha usado el criterio de hacer las ciclovías en las calles donde era más fácil hacerlas y no donde hacía falta por la circulación de los ciclistas. Silveira, usted desde... Pero por sobre todas las cosas... Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Sobre todas las cosas... Le decía que para usted... Sobre todas las cosas... Sí. A ver, tenemos un problema en el retorno. De todas maneras, lo que quería era que nos dijera, que nos diera un mensaje final desde su organización hacia la gente que está en la calle, que se sube a una bicicleta y hacia los automovilistas. Y el mensaje que les quiero dar es que el andar en bicicleta no es un juego. Se está arriesgando la vida en una ciudad que no respeta ninguna norma de tránsito como la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquel que asuma el riesgo, porque salir a andar en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, es asumir un alto riesgo, tiene que cuidar su vida de la mejor manera que pueda y la mejor manera es, primeramente, proteger su cabeza, que es lo más valioso que tenemos y es lo que generalmente señala la diferencia entre morir o una grave discapacidad y vivir sanos, cumplir con todas las normas del tránsito, por sobre todo respetar a rajatabla los semáforos en rojo y estar sumamente atentos, usando siempre luces y reflectantes para ser visibles, para que los demás nos vean y teniendo clara conciencia que somos el vehículo más débil dentro de los vehículos que se mueven en el tránsito y, por ende, por más que creamos que tenemos razón en algo que a lo mejor queremos hacer, como cruzar una calle porque venimos por la derecha y tenemos prioridad, que lo primero que tiene que estar vigente, que tiene que estar presente es nuestra propia seguridad, no asumir riesgos innecesarios aunque creamos que tenemos la razón. Muchísimas gracias, señor Silvaira. Bueno, creo que quedó como un buen mensaje. Gracias a ustedes por luchar por la vida a través de este programa tan esclarecedor. Gracias, gracias a ustedes. Ahora bien, nosotros, como decía recién, estuvimos en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, recién teníamos algún que otro contrapunto con Marcillo respecto del cruce o no en rojo. Estuvimos viendo varios ciclistas aquí. Y miren ustedes y presten atención a las siguientes infracciones. ¡Está en rojo, señorita! ¡Está en rojo! ¿Y el semáforo? ¡El semáforo! ¡El semáforo! ¡Ey! Pasan rojos, señorita. Bueno, otro más. Ah, bueno, bueno. ¡Ojo, que pasa en rojo! ¡Pasa en rojo! ¡Pasó en rojo! Estamos haciendo la nota de que pasan en rojo, señor. ¡Pasan rojos, señor! ¡Pasan rojos, señorita! 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 Muy bien el señor con casco Muy bien la señora con casco Muy bien la señora con casco ¿Qué pasó? ¿Me rompió en promedio? No, no, no me puse acá Claro, un poco nos reímos, ¿no? Pero recién estabas hablando Marcelo Y cortito necesito, ¿no? Para que cerremos el tema por el momento acá ¿Vos hablabas de que el casco en realidad no sirve tanto? ¿No es una protección más? La otra vez en el grupo de masa crítica Subí un informe sobre la homologación de los cascos ciclistas Donde, por ejemplo, el casco de moto Está homologado de tal forma De que se lo prueba en tres o cuatro lados Y con diferentes procesos de golpe, de rebotes El casco ciclista está solamente uno arriba Y nada más Entonces, y el casco ciclista está pensado para deporte Los deportistas mayormente se caen de costado No se caen, es muy difícil que venga un auto Y lo haga volar Es como puede suceder en una moto Que vuela por la velocidad La forma que se encuentran en países Donde, avanzados, digamos Es bajar la velocidad de los autos Cosa que acá, bajar la 30 Para que los encuentros sean Al menos, viste, un poco Un poco menos siniestro Me tengo quirafa, chicos Me tengo quirafa Primer domingo y noche luna llena Vengan con sus bicicletas Masa crítica Los lobisones Obelisco Con casco, luces, chaleco Vienen familias, vienen gente grande Pueden venir todos a participar Gracias, chicos Muchísimas gracias Vamos a un lugar que creo que sí Que necesitan casco ahí A la AFA Leonardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Volvemos aquí desde la AFA Donde aún reina la incertidumbre Lo cierto es que comenzó finalmente La reunión del comité ejecutivo Se logró el quórum Se lograron los 23 miembros Para que esta reunión pueda llevarse adelante Lo cierto es que Tras la decisión De la Inspección General de Justicia De suspender las elecciones de AFA Para el próximo 30 de junio Una decisión que se dio a conocer En el día de ayer Hoy la AFA desafía esa iniciativa Y sigue insistiendo que Las elecciones a presidente de AFA Se van a concretar finalmente El próximo 30 de junio Vamos a recordar Quienes son los candidatos O por lo menos Quienes aquellos que Hasta ahora presentaron Los Zavales El presidente de Independiente Hugo Moyano El vicepresidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli El presidente de Lanús Nicolás Russo El Chiqui Tapia Que está en Estados Unidos Acompañando a la selección Para participar de la Copa América Y por último El presidente de Belgrano de Córdoba Armando Pérez Hace algunos minutos Se ingresó aquí Sí Disculpa la interrupción Pero te pregunto No, no, no Te escucho Durante todo el día de hoy O por lo menos sobre todo En la etapa de los diarios Bien temprano esta mañana Querían saber Si la selección Debía o no volver De Estados Unidos Estaba esta incertidumbre Ahora con lo que vos contás Esta posibilidad Totalmente se deja de lado Y así también Candidatos a elecciones Tendremos nuevo presidente Bueno, en realidad Ahí tenemos que hacer Una pausa Y un signo de interrogación Por un lado Hoy el presidente De AFA Luis Segura Dijo que no va a renunciar Y que bajo ningún concepto Boca va a dejar La Copa Libertadores Y la selección argentina No va a dejar De participar Por supuesto En la Copa América Pero por otro lado Está Hugo Moyano Entró muy enojado A esta reunión Dijo que Esta era Una decisión política Apuntó directamente Contra el presidente Mauricio Macri Y dijo literalmente Si esto continúa Yo voy a ir con todo Y se refirió justamente A esta posibilidad De que la Argentina La selección Deje de participar En la próxima edición De la Copa América Bueno, los muchachos Probablemente Se pongan Vuelvan las aguas A estar un poco más calmas La selección jugará Donde tiene que jugar Pero este tema Obviamente Lo van a seguir Y muy profundamente En el noticiero Exactamente Minutitos nada más Yo les contaba antes ¿No? Toda la cantidad ¿Eh? O trató O traté Exactamente Toda la cantidad De denuncias Que recibimos A través de las redes sociales Denuncias que una a una Toda la producción Van estudiando La última denuncia Por lo menos Lo que tuvimos Que tratar De analizar Fue justamente El tema De los carácteres Los abogados Que normalmente Están en diferentes lugares En diferentes lugares Puertas de hospitales A la salida De la cárcel Es decir En realidad Lo que estamos tratando De mostrarles Es que estudiamos Aquí Todas las posibilidades Que ustedes nos envían Pero no todas Pueden entrar Exactamente Así que caranchos Directamente Podemos decir Si entro o no En zona de investigación Lo vamos a ver En instantes Nada más Se conoce Como caranchos A las organizaciones Que se dedican A la cooptación De víctimas De daños Generalmente Daños en la vía pública Accidentes De tránsito Y demás Para representarla Judicialmente Y aprovecharse De ellas Y de la situación Como veíamos Recién Está 10 minutos Yendo y viniendo Yendo y viniendo Esperando Y ahí queda tirada Exactamente Ahí queda tirada ¿No ves? Habría que ver En las imágenes De investigación Nada Se va a quedar Hasta que venga La ambulancia O la policía Para que levante los datos Es muy importante Que sepan algo Nunca es mala La denuncia Que ustedes hagan Nosotros vamos A ir e investigar No pudimos hacer caranchos Por el momento Porque los lugares Donde nos indicaron Que estaban No estaban Los caranchos Ahí Pero tenemos más Exactamente Momento de tarifazos De corte de luz Tema que La verdad Que desde enero Esta parte Fue tapa de diario Durante todos los días Terrible Tema cortes de luz Sigue habiendo Ya no es más verano Y este tema Entra en zona de investigación Miren ustedes las razones Es dramático a veces Por el tema de En el verano Por las cosas de la heladera Y en el caso mío Porque yo Tengo una enfermedad Que necesito una medicación Que tiene que tener Cadena de frío Y ahora Tengo que esperar Que milagrosamente Vaya una cuadrilla Desde las 11 de la mañana Son una menos 20 Y lo que nos llevamos Es una promesa En un papel Y un papel Sí señores Cortes de luz Entra Entra y vamos a entrar A fondo también ¿Por qué? Porque como les decíamos recién Es invierno Tendríamos que tener Más facilidad para tener luz No la tenemos La luz es necesaria Por más tiempo todavía Y porque hemos recibido Todos los argentinos Un sinceramiento eléctrico Que casi nos electrocuta a todos Entonces Ya que tenemos Ese sinceramiento ¿Qué nos van a dar Las empresas de luz A las cuales No tenemos el derecho De elegir? Eso vamos a estar Tratando mañana Aquí en Zona de Investigación Recuerden ustedes Todas las denuncias Las pueden hacer A través de nuestro mail A través de Twitter Y a través de Facebook Les reitero El mail es Zonaí Arroba Canal9 Punto com Punto ar 18 y 59 Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Gracias por habernos acompañado Nos vamos Chao Hasta mañana Dios mediante